Esto es lo nuevo, los Adams La situación es difícil y aguantarlo no puedo No, yo no te noto la misma, oíjate y yo no quiero No, por favor mírame mientras te estoy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estará junto a mí, no Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente es tan claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu carón Dime cómo alivia de dos Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estará junto a mí, no Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir, para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Hoy quiero que seas mía, hoy no quiero cama vacía Hoy quiero besar tu espalda, y que volvemos sin alas Quiero tu cuerpo ajustado en mi cama, quiero tu cabello agrupando mi almohada Quiero tu cuerpo de ganas vibrar, y conjugar contigo el verbo amar Pero hoy me condena el dolor y la pena, de que te estás cerca y si es tan ajena No puedo dejar de pensar en ti, sabes que no miente y que en mi vida te di No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, eres mi condena No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Eres mi condena, no puedo olvidarte Hoy me condena el dolor y la pena, de que te estás cerca y si es tan ajena No puedo dejar de pensar en ti, sabes que no miente y que en mi vida te di No puedo dejar de pensar en ti, sabes que no miente y que en mi vida te estás cerca y si es tan ajena No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte No puedo olvidarte